Y está con nosotros en el estudio... Yo, Alfredo Hernández. Primero, Catecas, Catecas. Gracias. Oye, bienvenido a este espacio. ¿Es difícil, después de estar en Capaz de la Sierra, en una agrupación de ese nivel, que alcanzó tanta fama, empezar tu carrera como solista? Sí, es difícil, ¿no? Digo, a pesar de que duré poquito tiempo con Capaz de la Sierra. Después comenzamos con AK7, lo que ahí sí fueron cuatro años y fracción. Es difícil, ¿no? Porque ya comienzas a hacer las cosas diferentes, digo, diferentes en cuanto a... Haces más cosas tú, pues, antes nada más, como quienes nos llevaban a las entrevistas o nos decían dónde íbamos a tocar, dónde iba a hacer la presentación. Pero ahora ya andamos haciendo lo que es promociones, algo más diferente. Es más pesado, pero más chido. Oye, cuéntanos, ¿qué trae un artista de tu calibre en la cartera? ¿Por ahí algún santito, amuleto? Un amuleto siempre. Siempre digo, aquí me lo guardo ahorita. Es una amuletita siempre. Es algo así como el saber al corazón. Ahora vamos a enseñarlo, padre. ¿Quién te lo dio? Esto lo dio una amiga de Zacatecas. Una amiga allá, está muy grande, digo, de repente me lo... Ya tenía mucho tiempo de conocerlos. Entonces yo chambeaba con sus hermanos ahí en una frutería, yo chambeaba ahí cargando las rejas y me dijo, no, toma, desde después de que me vio cantando en la tele y todo eso, me dijo, te lo regalo, ¿para qué? Para que le digas a los enemigos que se detengan porque Jesús está conmigo, así dice. Ajá, oye, oye, es el Día Internacional de los Animales. ¿Tú eres amante de los animales? Claro que sí, pues en Zacatecas hay muchas vacas, muchos... Bueno, yo tengo un perrito ahí, un perrito, el boi, ahí lo tenemos y yo creo que hay que cuidarlos mucho, ¿no? Digo, hay que... también merecen cariño, merecen cariño, jugar con ellos, tratarlos bien, hacirlos más que nada. Oye, y en Zacatecas pues mucha gente va a turistear, pero de repente se hace una contaminación de aquellos, ¿no? Claro que sí, bueno, sí, a todos los turistas de repente que van por decir, es lo que estamos platicando hace ratito, que existen las morismas de Bracho, son cada año, en agosto son tres días, digo, de repente se acaban las siestas de Bracho y ahí se quedan los montonzotes de basura, muchísima gente que ni vive ahí, bueno, hasta también de los que viven ahí, pero yo creo que hay que limpiar, ¿no? Hay que ser un poquito más limpios porque hay que cuidar el planeta, porque es único, imagínate, y tratándolo así, digo, yo creo que es algo que debemos de tener todos, todos como personas, ¿no? Y siempre ser bien ordenados y limpiar todo. Tres tips para cuando vamos de turistas a Zacatecas o a cualquier lugar y evitar la contaminación. Pues sí, ya bueno, sus perros, este, levantar sus heces fecales, este, sus botellas de plástico, que las huelen también, que las reciclen, pues, y si hacen fogatas, pues que las apaguen, ¿no? para no ocasionar un incendio. Que echen pasión, pero no dejen cenizas, pueden provocar un incendio. Exactamente, exactamente. Pueden provocar un incendio, exactamente. ¿No? Oye, ¿y eres mandilón? Eh, poquito, no mucho, poquito nada más. Entonces, ¿por qué se llama así tu nuevo material? Fíjate que es una canción que viene en mi primera producción, ya como solista Alfredo Hernández, con Norteño y Banda, es una canción de un amigo de ahí de Zacatecas, Chavita, un salvadazo, digo, estamos ahí como cotorreando, echándonos unas birris, estamos cotorreando y de repente salió que el mandilón y el mandilón, pero no porque, no sé, no, sino que de repente... Ay, sí, se les ocurrió. Se nos ocurrió ahí sacarle ahí el mandilón. Bueno, mandilón, échatela, ahorita venimos. Vámonos, vámonos. Yo tengo un gran defecto que no me había mirado, que soy un mandilón, pero bien atrabancado. Yo tengo un gran defecto que no me había mirado, que soy un mandilón, pero bien atrabancado. Man, man, mandilón, man, man, mandilón. Me siguen las mujeres, pero no por lo bonito, será porque yo siempre he sido bien portadito. Me siguen las mujeres, pero no por lo bonito, será porque yo siempre he sido bien portadito. Man, man, mandilón, man, mandilón. Me dice el mandilón, yo no sé por qué será, que porque voy al mandado, ay, eso sí será. Me dice el mandilón, porque voy por las tortillas, será porque mis amigos nada más me echan carrilla. Cuando vamos al mercado me miran por la azotea, yo trato de esconderme para que ellas no me vean. Cuando vamos al mercado me miran por la azotea, yo trato de esconderme para que ellas no me vean. Man, man, mandilón, man, man, mandilón. Me dice el mandilón, yo no sé por qué será, porque cargo con los niños, es que yo soy su papá. Me dice el mandilón, porque cambian los pañales, y dice que me parezco a mi compita Alfredo Hernández. Man, man, mandilón, man, man, mandilón. ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué tal, cómo es! La bola de mandilón, este champorras, porque se sienten. Se sienten así como, gracias por lo que les llegó. Oye, ahorita vamos a seguir platicando acerca de tu gira, de dónde te has presentado, a dónde vas a ir, a dónde te pueden seguir. Pero, te invito, ¿sabes leer? Claro que sí. A ver, di eso. Vamos a la siguiente información. En Baja California festejan el Día de los ¿qué? De los mares, con las gestiones para la certificación de las playas del Estado sobre todas aquellas que caracterizan por ser zonas del destino turístico. Vamos a verlo.